El viernes pasado transmitimos a Junts per Cataluña una propuesta de acuerdo en la que ellos formaban parte de un gobierno conjunto con Esquerra Republicana, Comuns y Todos para Terrassa. Esta propuesta se tenía que abordar el mismo viernes a la tarde a una reunión en la que acudieron los Comuns y Esquerra Republicana, no así Junts per Cataluña, porque estaba ya anunciando su acuerdo para ser presidente de la Diputación de Barcelona al candidato del Partido Socialista. Hemos podido pactar las diputaciones de Girona, de Tarragona, de Lleida. La de Barcelona también tiene que ser posible pactarlo. Y por esta razón desde Esquerra Republicana no solo reiteramos la propuesta que hicimos la semana pasada a Junts per Cataluña, sino que vamos más allá y estamos dispuestos a hablar de la presidencia de la Diputación de Barcelona en el marco de este acuerdo. Y por lo tanto que haya la posibilidad de, tenemos que mirar en qué circunstancias y en qué condiciones, pero poder abordar la cuestión de que Junts per Cataluña también pueda optar a la presidencia de la Diputación de Barcelona. Esquerra Republicana tiene 16 diputados provinciales. Hoy me acompañan aquí en la sala de prensa. Y el Partido Socialista tiene 16 diputados provinciales. Por lo tanto, es igualdad numérica. No hay excusas aritmétricas. Aquí se trata de escoger o independentismo, y evidentemente buena gestión municipal, dar cobijo a los ayuntamientos del país, a sus políticas, a sus necesidades, pero además alineado con la independencia de Cataluña o el Partido Socialista. Y entendemos que lo que sería coherente con la estrategia que estamos llevando a cabo en las otras tres diputaciones, con la multitud de acuerdos conjuntos que hemos hecho en muchas instituciones, también en el gobierno de la Generalitat de Cataluña, si estamos gobernando juntos en todos estos ámbitos, también podemos hacerlo en la Diputación de Barcelona.